Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí lo que hay es por el pan, 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 pan Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off Va el número uno desde Rush hasta la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Más G cuando escucho a Karo G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré, suena roto, toto, toto, follo Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es por el pan, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia So fuck it, muévelo to' mami, no le pare a na' Dale pandemic que tu Mario no está de na' Pin, 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 bam, bam, bam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedírselo, me lo van Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, bam, bam Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, bam, bam Cuando la santa suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es por el pan, 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 pan Tú estás ready Bota, 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 bota. El animal y el criminal Rodney Longley, controlando desde Miami, el alfa Bota, pipa y una tipa, esta más buena que Dua Lipa Hablamos nunca, que si te digo el mal, te tiene esperanza Cuando el santo suena pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán. Dímelo flow. Aquí los calles muy pan, 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 pan. Tú estás ready.